y yo te he visto más trabajadora hoy que para que se iba que sirvió en los inútiles es que yo creo que sí le sirvió a la concha a la concha le vamos a preguntar si enojo ella cuando miraba que lo estábamos haciendo llorar hola consuelo una pregunta consuelo y es que la estelita de poco estuvo participando en los inútiles verdad y entonces usted vio el vídeo y vio que le fue un poco mito un poquito mal verdad entonces este nosotros tuvimos que ni modo verdad como se trata allí de acabar y de y descuadrar y todo eso nos sentíamos mal pero hasta 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 lloró la telita porque porque ella dijo pues la estoy quedando mal usted que sentía cuando miramos vídeos así exactamente o sea se siente feo pero la vez la ayuda verdad porque ahorita le acabo de preguntar que la veo así como que muy muy entusiasmada cocinando y dijo me di la misión de aprender y por eso es que ahora ando con toda la actitud o sea con ganas de hacerlo entonces le dije yo verdad que te hizo te hizo un poquito de efecto el de los inútiles y me dijo sí también eso en medio la mamá te da el toque está ralito le falta que con la cabeza de chala no le acabo de echar la verdura eso ya va agarrando y ahora que nosotros el toquecito que le estamos dando a los camarones con la diable ya le echamos unos campos unos chilitos pero ricos mire una pregunta con sólo usted no 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 le ha dicho nada esta bicha por las intenciones usted o usted quiere que si se salga ella para que mejor tenerla aquí cerquita va a que fíjese que quizás si sale la deis y yo digo que quiere volar fíjese tal vez echa balita y se va a ir y entonces digo yo quizás de repente vamos a perder a la deis y cuando preguntemos a dónde está en san salvador o en son zonate en cara sucia acompañada ya y usted que le dice que está bien el ritmo de todo y todo eso va y que se le aprecia la bicha está yo le digo pero como a veces clava de cualquier cosita y a ver que la grave imagina es que el gran turco que nos fuimos a echar allá a europa usted y alguien oportunidad que muchos quizás querían y ella tuvo la oportunidad y supongo lo disfrutaste va en lo que cabe y ahora resulta que cuando viene viene no ya no yo le digo yo pero a mi familia pues dice púchica gran ya después y bonito pues porque quien no quisiera ir a disfrutarlo pero no sé qué serán los pensamientos de ellos sí que son tus pensamientos de ellos sí que acompañar menos nada de eso y entonces no pero porque la condición sí sí el tiempo ya había comentado a él el viaje tal vez un poco de este como se llama despacio de tal vez ella vuelva a regresar pero que aquí está bien ahorita no tiene el problema no tiene no tiene nada ya armando no está aquí se supone que con eso ya ella estaba más liberada de un gran gran de un gran cambio positivo en el canal porque andaba mejor de humor porque antes cuando estaba armando aquí sólo amargada pasaba y delicada y cualquier cosita al día con con bien agresiva y ahora que no está él ella ha cambiado un montonazo y anda anda bien hasta podría andar mejor pero como dice ella cuando yo quiero y me proponga yo yo doy lo mejor de mí y lo que me gusta de ella que bastante responsable cuando tiene alguna algo alguna cosa responsabilidad ella es bastante responsable y hace todo para que queden bien las cosas pero de repente la agarra así como que no ya no y lo otro que ya imagínense cuando anduvimos en el cocinando ella dijo que quería hacer una casa que ya tenía todo planeado y de repente no ya no qué pasó de ahí siento que a un tiempo nada más a ver qué tal me va la vida afuera pero no sé no le puedo decir no va a ir más bien o bien afuera a veces no se consigue trabajo y todo eso y por sí o va a pasar haciendo ticto como la yo se la incomodaron todo el tiempo pero de trabajo trabajo hacia afuera bien difícil trabajo de si hija pero trabajo trabajo de trabajar trabajar sí pero yo no estoy diciendo que no yo estoy diciendo que sí pero lo que la diferencia que aquí ya está establecida si se puede decir acá como como usar ya estás ya estás aclimatada ya ya sabes como dice tu mamá ya sabes ya sabes cómo son las cosas en el canal ya sabes todo en cambio en otro lado pues si te pueden dar trabajo lo que sea y quizás a mí me dejan duda a la deis y fiel yo yo que enamorada hasta esta mujer es que cuando cuando andaba bien usted cuando ya no tenía ninguna ninguna ningún estorbo ni nada y nada de nada yo no quiero darme mi espacio pero si este espacio lo tenía y le dije bueno yo vaya así porque mi deber es decirle a ella que se cuide y todo esto ah exacto porque tampoco la voy a tener amarrada sin vida no pues si porque pues si todos necesitamos este un espacio libre si vaya pero de aconsejarla siempre la aconsejado y ella bien lo sabe que no agarran un consejo o otra cosa ajá acabado vaya yo le digo a ella y porque te quieres salir hija así bueno yo siento que siempre hay problemas en cualquier lado hay problemas pero no es fácil de solucionarlo porque no es un problema grande pero es que aquí no tiene problema ella si prácticamente no sé no yo le digo así pasajero siento que a veces digamos aquí el problema somos nosotros las bichas nosotros son mismas las bichas ustedes contra ustedes ajá no sé si hay rivalidad no sé cómo se le puede llamar pero siempre hay algo pero eso te va a pasar en cualquier trabajo el problema es de que vaya voz si por ejemplo te vas a una tienda que trabaja de vendedora es que no estoy hablando de no porque yo no estoy hablando de amistad en el trabajo estoy hablando de rivalidad con las mismas compañeras de trabajo por eso y yo digo o sea porque tener una rivalidad de trabajo si en verdad o sea si alguien anda bien en su trabajo está bien o sea cada quien es libre de superarse y hacer lo que sea vaya digamos puede ser la Angie la Angie puede estar en un nivel más alto en el trabajo porque ella se propuso y defiende su trabajo y se esforzó ajá entonces porque yo le voy a envidiar algo a la Angie si yo sé que ella es porque su mamá exacto vaya ahora ahora tienes que ponerte vos así de esa forma si vos sabes que vos estás bien y otra te envidia entonces porque te envidia porque estás bien entonces que se muera ella con su envidia y ya pero vos no ah ok me voy a salir porque me envidia cuál es el sentido de eso cada quien hace lo suyo y como decimos lo que se ha ganado pues si porque yo como yo mami yo para grabar no ha sido que el puesto un fácil como otros lo han tenido es que vaya entonces tal vez a lo mejor lo dice lo que lo que se enoja es por ejemplo que hay una vez a veces está editando y cuando las bichas están trabajando y tal vez dicen ah que chivo la pasa ahí en el airecito acondicionado pero como dice ella ella se esforzó por aprender y por eso lo está haciendo pero es que quien tiene que agradecerte luego ver eso es la persona encargada de vos no a tus compañeros de trabajo y eso es lo que importa no lo que dicen los demás pero es que a veces los compañeros de trabajo no se hacen otros comentarios que a mi no me parecen vea pero vos hace oídos sordos ya pero como durante no te diga exactamente es que mirada y si lo mismo vaya así como te digo vaya si vos te quedas a hacer batallas en tiktok tal vez es la única manera como no vas a depender tal vez de alguien por ahorita pero si vos te vas a trabajar al súper selecto a una tienda cara sucia a un salón a una salón de belleza en todo lugar vas a encontrar mujeres y sabes cuál es el problema que como decís vos hay mucha rivalidad y a veces por el simple hecho que vos seas bonita las mujeres te envidian porque el mismo dicho dice nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena entonces siempre vas a tener eso siempre vas a tener rivalidades siempre vas a tener envidia entonces no es solo aquí aquí digamos que nos llevamos bien porque somos conocidos Diana pero en otros lugares y allá tal vez hasta peor porque en otros lados pues iba no hay mucho control y de repente pues ya ya te metes en problemas ah pues sí pero no sé tal vez allá en otro trabajo chiquilín se entiende por lo que los demás dicen y cuando yo a veces me van a comprar todos se pueden hablar ah preguntarle a Julio que dice y tal vez de Julio es cierto que un gran huevón pero mira a ver si se clava cree usted que huevón Julio cree que huevón Julio dígale 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 no don pey chávez por eso digo yo cuando ando allá trabajando de que me sirve forzarme a hacer todo y siempre van a decir lo mismo un día ya va a estar porque a veces a veces que vamos allá andando jalando tal vez si cambien de opinión por lo menos una vez en la vida y siempre dicen lo mismo no porque fíjate que los digitas aquellos que vos me dijiste voy a cambiar todo lo decíamos Julio anda bien si Julio anda bien trabajador pero mira papá nomás un ratito y ya volviste a lo mismo no 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 no